Voy a cortar el vídeo y... osea voy a cortar el vídeo para que no vean esa sorpresa y vuelvo a grabar Si, vuelvo a grabar Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Y estoy flipando, osea, recuerdan que el día de ayer, recuerdan que el día de ayer subí un vídeo Es que esto no tiene fin, esto no tiene fin Subí un vídeo diciendo y retractándome por los fallos, osea, los fallos que hubo en el reto de 72 horas Que me comuniqué con el... me comuniqué con el soporte, el soporte me devolvió, osea, me obsequió Células, ¿no? Osea, bien, los que no vieron el vídeo de ayer, pues los dejaré aquí al final de este vídeo para que lo vean Y al final de ese vídeo está el otro vídeo, osea, que si no los vieron ninguno, yo los recomendaría, para que entiendan Empezar desde el vídeo donde me estafan, donde pierdo el hirondereor subido de rango Bueno, tenemos... vamos a enumerarlo para los que no tengan paja y no quieran... uy, no tengo batería Activar el economizador Eh, ahí tengo el... si estoy acá, tengo el cargador acá al lado Podría enchufarlo bien, ¿no? Osea... A ver, sin tocar nada, perfecto Es que ponerlo oscura está difícil Bueno, a ver, para ponernos a raya, los que no hayan visto los vídeos anteriores y por ahí les ahorro tiempo y no tienen que ir Día uno, podemos ponerlo así, día uno, eh... me doy tres vueltas en el reto de 72 horas Me dan tres huevos con una estrella A los dos días me fijo y tengo dos huevos Ustedes dirán, pero es normal, Dicto Todos los hombres tienen dos huevos, bueno Tengo dos huevos con una estrella y un huevo sin estrellas que bajó ¿Ve? Me comunico con el soporte El soporte me dice y me explica Cómo son las mecánicas del reto de 72 horas Diciéndome que el reto de 72 horas Para aquellos que sean muy activos Osea, y que lo demuestren Lo demuestren obviamente dando las tres vueltas Tienen un premio extra que significa que El tercer huevo que consigamos Va a ser de rango Osea, va a tener una estrella extra En este caso sería de dos estrellas Y que a la hora de cambiarse ese huevo ¿No? Hubo un error Y en vez de darme, en vez de transformar De subir una estrella, se la bajó Entonces, ¿no? Día dos Me contesta eso el soporte Y me dan doscientas setenta células de hirón de león Bueno, estamos aquí situados en el día tres Osea, esto pasó El reto de 72 horas Bueno, ya recordarán cuándo fue que terminó No me acuerdo muy bien Pero al día de ayer Cuando me levanté Tenía esas células E hice el vídeo y lo subí y tal Hoy, día tres, ¿no? De la situación, ¿no? Eso pasó ayer Ayer me dieron las células Ayer hablé con este Richard Que parece del área de soporte Me conecto acá al MonsterLegend Ya había estado temprano Grabé una review Hicimos... Que no sé cuándo la subiré Pero hicimos una especie de... Vimos cómo es que cambiaron todo aquí en el mundo El rework que tuvo la distribución de las cosas aquí Y un par de cosillas más Junto con una review de Frostbite Y digo, bueno, no importa Un par de cositas Hace un ratito, ¿eh? Ahora entro porque recuerdo Que me había olvidado de poner De poner dos obreros a trabajar O sea, hay dos que están al tope Y acá... Nosotros estamos en Argentina Macho, acá O trabajas O te vas de patita a la calle Entonces... Entro y me encuentro con esto Que ustedes dirán Esta noticia es la del árbol Todo el mundo... No, 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 pero no es con esto Es que quise hacer un poco de... De hype, ¿no? Me encuentro con esto ¡BAM! ¡BAM! O sea... No entiendo muy bien lo que dice No entiendo muy bien lo que dice Por... Dice así como que cosa... Como que ellos son conscientes, ¿no? De que... El reto de 72 horas me estafó Por así decirlo Eh... Y que... Que me dieron un huevo con rango cero Y dice que... Que fue inusual Que es algo que no suele pasar Y que para compensar esto Me quieren regalar gemas Eh... Y... 120 células de irondario O sea... Yo no me la creo Yo no me... En serio, ustedes... Yo necesito que alguien me diga Si a ustedes les pasó algo así Necesito saber si alguien más Eh... Dio las tres vueltas Se le cagó el huevo Y le regalaron esto O... O si alguien más... No sé, o sea... Estoy... Me siento especial, o sea... Me siento así como que... Necesito que alguien... O sea, mira... Hace tiempo que no compartía los... Los vídeos en la Monster Community Y compartí el de ayer Para ver si alguien más le había pasado Y de hecho compartiré este Para ver si alguien más le ha pasado Pues... Vamos, me voy a dar a reclamar ¿No? Y son 25 gemas Y 125 células Voy a ver si no me quitaron Las que me introduzco Las que me dio este chabón Me introdujo este chabón Estamos aquí Y no, y en efecto Tengo las 270 de ayer Más estas 120 O sea, a ver Lo que yo creo que pasó ¿No? Lo que yo creo que pasó Vamos acá a hacer una... Vamos a especular un poco No, lo que yo creo que pasó Es que el juego me tenía que dar Entre comillas Tres huevos ¿No? De rango 1 ¿No? Rango 1 es una estrella Para los que nos están dando a raya con el rango En teoría, según este señor Richard Si tú pasas el evento Todo, enterito Eh... Uno de esos huevos Pasa a tener dos estrellas ¿No? Entonces, como él Él vio, obviamente La captura que yo le mandé Y vio que yo tenía Solo dos huevos con una estrella Y uno sin una estrella Dijo, bueno La solución que yo te doy Porque vos tuviste que haber recibido Dos huevos de una estrella Y un huevo de dos estrellas Te voy a dar las células Que vos gastarías Subiendo ese huevo de una estrella Perdón Sin estrella A dos estrellas Bien Entiendo Está bien Hasta ahí estamos bien Hasta ahí estábamos en el video de ayer Eso fue lo que pasó Dicho por Richard ¿No? Dicho en el mail ese Resulta que lo que yo creo ahora Es que el juego Automáticamente Detectó Que me tuvo que haber dado Tres huevos De rango 1 Y que me dio Por error O se me transformó No se que Porque yo tendría que revisar el video Yo estoy casi seguro que tenía tres huevos de rango 1 No me acuerdo Pero lo voy a revisar Pero sí, estoy casi seguro que sí Y como detectó el juego Que le quitaron una estrella a mi huevo Lo que me dio ahora son Las 120 células Que me costaría subir ese huevo de nuevo a rango 1 Y encima 25 gemas Como para que compre más células de rango 1 No me la creo Sinceramente No me la creo O sea, es que estas cosas No me habían pasado jamás En ningún juego O sea, miren que juego videojuegos Desde que tengo 13 años O sea, tengo Tengo 17 horas Ojalá Bueno Y jamás me había pasado algo así De decir Que buena tensión O sea, y yo quejándome O sea, y todo este tiempo me quejé Y en los otros videos que hice de Mobile Legends Me cansé de criticar a Monster Legends Porque no dan ninguna retribución A la hora de cometer errores Y me cierran la boca O sea, tengo que buscar esos videos Y borrarlos ahora Porque O sea Es increíble Es totalmente increíble ¿No? Como que Estoy sin palabras Ahora si me alcanza para subir el hirondelero al 120 O sea Y resulta que Me llevo un hirondelero así No me la creo Encima yo soy pobre O sea, yo soy pobre Ustedes lo saben Yo soy pobre Tengo los monstruos que tengo subido a rango Son los de carrera Porque soy realmente pobre O sea No puedo darme el lujo de comprar huevos extra O sea Tengo los huevos que tengo Y de pronto voy a tener un monstruo subido al 120 O sea Va a ser mi primer monstruo al 120 No Dios, escapa de mi comprensión Ustedes no se dan ni idea de lo flipado que estoy Porque es como que Entré y vi eso Y yo dije Quedé así como mirando el móvil Y yo dije ¿Qué carajos? Tengo que Tengo que leerlo esto Tengo que grabarlo Leerlo ya lo había leído, pero No, no, no No me la creo La verdad no me la creo Es algo que Me dejó así como todo loco Todo loco, todo loco Bueno, eso Estaría necesitando de ustedes Dos cositas ¿No? El pack de sus hermanas No, mentira Dos cositas Que alguno me diga si le ha pasado esto Por favor Para dejar de sentirme tan especial Porque no me la creo No me la creo Que yo sea el único De todo Monster Legend Que le ha pasado esto Estaría bueno que compartan el video De paso, ustedes saben que nunca se los pido Bueno, no compartí Pero de última Por privado, por Whatsapp Decir, che mirate este video No sabes de alguien que le haya pasado esto Porque de verdad es muy extraño De verdad es muy extraño Porque en las otras veces Que no me daban monedas En los retos de 72 horas Y cuando hubo todos esos fallos En los retos de 72 horas Me cansé también de escribir el soporte Y jamás me reconocieron nada Entonces todo esto Es muy extraño para mi Es como que Claro, esto es más o menos como Cuando te gusta una chica Y tú le decís Che, quedamos para ir al cine Si, quedaste tildado O sea, porque no te esperabas Eso bueno, esto es más o menos lo mismo O sea, de verdad es como Oh, muy muy extraño Entonces, esa sería una de las cositas Y después, si por favor Alguno tiene una idea De algo que pueda llegar a ser Para lo que vendría a ser Una especie de especial De dos mil suscriptores Estaría genial Porque nos faltan muy pocos Muy pocos Que de hecho también Si quieren recomendar el canal Saben que acá Hay perversión Acá se pasan packs Y todas esas cosas Es un canal porno disfrazado De Monster Legend Así que Si quieren Recomendar un poquito Estaría genial Así llegamos antes de fin de año A los dos mil suscriptores Y yo estaría muy contento Sería un muy lindo regalo De navidad De su parte para mí ¿No? Así que bueno, chavales Esto ha sido El video del día de hoy Que... Vamos, ya casi que estoy Como empezando a subir capítulos Prácticamente Porque todos los días pasa algo Y tengo que subir un video Que no es una review Así que la verdad Increíble Increíble Sí, bueno Acá tenemos el monstruo por subido de nivel Me saqué cuatro árboles de navidad Ya lo voy a... Voy a ver dónde... Ah, eso Recuerden decirme dónde quieren que los ponga Dónde les parece a ustedes Que quedaría más chulo Esto que es un habitat común Podría subirlo de nivel Y es más, creo que a esto entré Una... No es una mitad Nivel 3 Así que bueno, chavales Eso ha sido todo El video del día de hoy Quedé loco Como les digo, quedé loco Así que por favor Háganme ese favor De tratar de expandir este video ¿No? Para... Para ver Si a alguien más le pasó esto Y tratar de identificar Qué es lo que pasa Ahora voy a hablar con Richard Y le voy a preguntar qué carajo pasó A ver qué me dice Con mi súper inglés fluido Le voy a decir bitch I don't know, Ricardo Claro, viste Así que bueno Con memes me voy a comunicar con él Así que bueno Poco más, poco más No alargo más el video Hasta aquí llegamos Así que desde aquí Un saludito Felices fiestas Por si no grabo nada En estos 5 días Así que un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!